A finales de octubre, un grupo de 16 personas de Nuestra Diócesis acudió al jubileo de las personas con discapacidad que tuvo lugar en el Vaticano. Paqui Godoy y Julita Pastor tuvieron la oportunidad de participar en el encuentro con el Papa, al que fueron unas 20.000 personas enfermas o con discapacidad. La experiencia para ellas, inolvidable. Venimos reconfortados. Yo creo que sí, es que no hay más. Es el verlo, el estar tan cerca. Y yo creo que este Papa es tan cercano que hasta el que no cree, lo quiere. Para mí ha sido maravilloso. Mis dos objetivos que yo había llevado a Roma, por supuesto que se cumplieron. Se cumplieron con creces. El uno era el ir a Roma sin tener ni el menor percance y el segundo era verme cercana al Papa. Hoy, festividad de San Francisco Javier, se celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Hoy día 3, día de los que estamos incapacitados, que no por llevar un bastón o no por tener una cojera o no por tener que te falte algún miembro. Pero vamos a ser, dentro de lo que se puede, humilde. Y vamos a dejarnos ayudar. Que también los discapacitados nos tenemos que dejar ayudar. Todos necesarios, todos importantes, es el lema de este día en el que se celebrará una Eucaristía en la Catedral a las 7 de la tarde. Que también somos personas que servimos para muchas cosas. Tenemos los mismos problemas que los demás. Igual, igual, sí. Pero yo creo que lo llevamos con mucha alegría. Pues yo creo que todavía somos capaces de sonreír, ¿eh? Eso sí, que es mucho. De sonreír a la adversidad. No cuesta, no cuesta mucho. Y darnos a los demás. Y que los demás se acerquen a nosotros. Que lo nuestro no se contagia. Pero la alegría sí, ¿eh? La alegría sí, ¿eh? La alegría sí, ¿eh?